De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en tus manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como buen torero Me juego la vida por ti No importa lo que sepas que te quiero como buen torero Tanta adrenalina, sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo nena Que respira vida nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra Baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que ritmo te sobra Baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste al candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira niña si te quiero Eso Eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bum, 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 bum Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum Pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía Las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas Que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color Arriba los sentidos Y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Y es que te doy amor de contrabando Que hacemos nada más lo que me viene en gana Siempre a mi manera, mi santa voluntad Que solo te mimo ya con cuenta gota Eres tú el capricho que no me deja vivir Mi dulce veneno Somos dos a la parte tal para cual Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Eres tú quien rompe todos mis esquemas La que arma jaleo siempre dando guerra Me llamas desierto y tú mi manantial Déjame beberte entonces a mi antojo Eres tú el capricho que no me firma la paz Mi dulce veneno Porque somos iguales tal para cual Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Haciendo diferentes con un solo corazón Porque hoy es fiesta en América En América Fiesta 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 en América Baila, baila Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila, esa mujer, esta negra se está dura Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Si el viento sopla a tu favor, suelta las velas del amor Y dale rienda a la locura Y se despierte la ilusión, que huele tu imaginación Bailando al ritmo de la vida Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila, sanguera, esta negra se está dura Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Si la alegría viene y va, si lo mejor que se nos da Volándoselo lleva el viento Abre ese duro corazón, deja que llegue la emoción Y báilalo con sentimiento Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Baila, baila, sanguera, esta negra se está dura Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas, báilalo con sabrosura Todo en esta vida me hicieron Y en una salida, cariño, no me sufras para nada Abre bien los cinco sentidos Déjate llevar por el ritmo Dale rienda, suelta la locura y verás Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Tenoto tras mis pasos Te escondes en mi sombra y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor, imprégnate Provócame Y conquista mi amor Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Oh, 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 ah ¡Y eso! ¡A ver, venga! ¡Venga! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! ¡Dale, dale! Y es que cuando escucho al rico son Siento que me hierva el corazón Corre por mis venas El calor de sangre latina y con sabor Y es que no me puedo contener Tengo que bailar hasta amanecer Ven, baila conmigo bien pegado Hoy voy a enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo Me hace un loco enamorado ¡Ay, mamá! Las congas ya están tocando ¡Ay, mamá! La música está sonando ¡Ay, mamá! La fiesta ya está empezando ¡Ay, mamá! La rumba me está llamando ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Paso, 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 paso Mientras acaricio Bien despacio Esa piel morena Que alborota Y que ya me tiene hipnotizado Y es que no me puedo contener Tengo que bailar hasta amanecer Ven, baila conmigo Bien pegado Hoy voy a enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo Mira que este ritmo Me hace un loco enamorado ¡Ay, mamá! Las congas ya están tocando ¡Ay, mamá! Las congas ya están tocando ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La música está sonando ¡Ay, mamá! La fiesta ya está empezando ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La rumba me está llamando Penetra por mi boca Y llega a ser Más que mi vida Que ha dejado mi boca Tan derretida ¡Ay, qué boca que me sofoca! Yo no puedo Pasar un día sin ver tu boca Sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Ganar al tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada Y se me encarna en la mirada Tan carnosa, tan solada Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar Esa boca tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca tan boca Tan loca Tan ella, tan toda no hay Yo no puedo Pasar un día sin ver tu boca Sin que algo conspire en mi contra Y me hable de tu boca De tu boca He intentado Ganar al tiempo una batalla Pero tu boca prepara una emboscada Y se me encarna en la mirada Tan carnosa, tan solada Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar Esa boca tan loca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca tan boca Tan loca Tan ella, tan toda no hay Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar Esa boca tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca Otra boca tan boca Tan loca Tan ella, tan toda no hay Yazo De toro Vendame tu boca Vendame tu boca Vendame tu boca Mi boca linda, mi boca chula Tu boca loca Tu boca boca Tu 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 boca Me mueve, me encanta, me moja y me entrega tu corazón Vendame tu boca Me atraviesa, boca que calma, boca que pone mi boca loca Busco pensar en otra cosa y no hago más que ver tu boca Mi boca linda, mi boca chula Tu boca loca Tu boca Vendame tu boca Me mueve, me encanta, me moja y me entrega tu corazón Esa boca Esa boca me tiene hasta el cuello Esa boca me dice Mi cielo me hace bailar Es en la boca un mar Esa boca tan boca, tan loca Esa boca Esa boca me baña en su magia Esa boca me baña en su sabia Y no hay en mi boca otra boca Tan boca, tan loca Tan ella, tan toda No hay ¡Aso!